La vida no es como uno quiere Solo hay que pensar en las cosas Recuerda el pasado mientras vives tu presente Y así pensarás en tu futuro Sé agradecido con lo que tienes y verás lo bueno Todo está bien Si me relajo puedo hacer cosas que casi no hago El Tetris ando jugando, el rompecabezas yo lo armo El ajedrez yo lo gano, sin preocupaciones Salen de corazón todas mis canciones Lo que siento mientras se esconden mis emociones Pensaron que ya no iba a ser mi desmadre Ahora ando más vivo que nadie Sin saber cómo sucedió Solamente sé que así pasó Agradezco a todo aquel que me apoyó Al que la mano me dio Aquel camino me cedió Pero agradezco más a mi Dios Si eso hubiera sido por mi fe Estaría perdido, o yo qué sé Gracias a la SRS Que me acolchonó como se debe Me relajo yo solo Solo escucho el beat que coloco Recordando de todos poco El viento me lleva Mi alma se calma Mi vacío se llena Voy fluido como el agua El pasado ya no es lo mío Estuve en varios líos Pero ahora sigo mi camino Sin miedo estoy vivo Lo que tengo por ello brindo Creo que por fin encontré la paz A lo que tanto me preguntaba Es hora de arrasar Y estar bien con lo que el día soñaba Ya no sirve llorar Solo me relajo Cierro mis ojos y callo Siento la brisa del aire Pienso más en lo bueno que en lo malo Vuelo con todo mi plumaje Solo mírame No soy una estrella Tampoco estoy en el espacio Todo lo que pasé Mi mente piensa En hacer lo contrario Mis amigos Mis vecinos Mis familiares benditos Por ellos brindo Por los que me escuchan Y los que me apoyan Que Dios los guíe en su camino Solo me relajo En un viaje salgo Espero regresar Pero no se cuando Solo me relajo Aplausos 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 Gracias.